Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras B, V, H, E. Al girar el holograma aparecerá en el borde exterior una espiral de colores. Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta cuatro años de prisión, multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta cinco años. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal. No os imagino a los dos recluidos en el campo. Seis semanas, como mucho, y volveréis corriendo a la ciudad. No, 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 no. Él y yo solo queremos que nos dejen en paz. Vinieron para volver a empezar. ¿Están ustedes bien, los dos solos, en esa casa tan apartada del pantano? Y huir de los recuerdos. La pérdida de un hijo es una experiencia profundamente traumática. Creo que no me he recuperado tanto como me gustaría pensar. ¡Mamá! ¡Mamá! Anoche tuve otro sueño de esos. Vi a Tommy. Ellen Show se encuentra en esa estrecha línea. ¿Tú no lo percibes? Es la casa, es Tommy. Así que estamos creando nuestros propios fantasmas. Entre sus sueños y sus temores. Sé perfectamente cuándo estoy pasada de vueltas y cuándo veo cosas que no existen. Ella cree que los mensajes predicen su muerte. Ya ni siquiera conozco a mi marido. El sótano es demasiado peligroso para ti. Tengo que saber qué pasó en esa casa. ¡Oh, Dios mío! Es como una enfermedad que se nos ha metido en la cabeza. Es el último día. Es el séptimo día. Dos hombres en lados opuestos. El uno dispuesto a matar por la paz. El otro en busca de venganza. Se enfrentan en un mundo de intrigas y de peligro donde el héroe de unos es el asesino de otros. Si detenemos a Marín, impediremos el asesinato. No pudimos salvar la vida a personas que eran nuestra familia. Esto va más allá de la venganza. Es algo personal. Yo he destrozado a tu familia y tú a la mía. Acabemos de una vez. Todos queremos la paz. Excepto algunos que no logran olvidar el pasado. Resulta aterrador por ser tan real. Protagonizada por Christopher Lambert. The Point Men en el punto de mira. Has nacido princesa y debes aceptarlo. Es cierto que tu matrimonio con Felipe obedece a fines políticos y no he querido ocultártelo. Tengo el honor de dirigirme al archiduque de Austria y duque de Borgoña y de Brabante, siendo portadora de los deseos de bienaventuranza de la parte de mis amados padres, los reyes de Castilla y Aragón. Y de manifestar a sí mismo mi gozo y satisfacción al establecer entre nuestros reinos un lazo de eterna unión merecedora de la bendición del Papa de la Iglesia. ¿Y cómo sabré yo si estoy enamorada de Felipe? Castilla se ha quedado huérfana, señora. Vos y el archiduque sois ahora los reyes de Castilla. ¡Mi madre ha muerto! ¡Mi marido me engaña! ¡Loca! ¡Estoy loca! ¡Loca! ¡Papá! ¡Loca! ¡Loca! Este documento reconoce la incapacidad de la reina y os autoriza, señor, a que ordenéis su reclusión. Con razón se murmura que estás loca. ¿Loca? ¡Loca de amor! ¿Aún crees que el fútbol es divertido? Sí, no. Pero ya no lo es, ¿verdad? Nada divertido. Convirtió a los chicos en hombres. No importa que no os caigáis bien, pero vais a respetaros mutuamente. A los jugadores en compañeros de equipo. ¿Qué ocurre aquí? Que hoy el calentamiento será diferente. Somos poderosos. Y a los ganadores en héroes. No dejéis que nada se interponga entre nosotros y nada nos separará. Titanes. En vídeo y DVD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!